¡Rápido! Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video y antes de comienzar el mismo permíteme invitarte a que si no seas suscrito a mi canal, te suscribas en este preciso momento y actives la campanita para que Youtube te avise cuando yo subo un video. Una vez dicho esto, comenzamos. El día de hoy vamos a reaccionar a una batalla que se llevó a cabo en un evento llamado Urban Fest que trajo consigo buenas y grandes batallas, aunque pasó un poco desapercibido en el ámbito de Youtube porque casi no tienen vistas, pero es porque creo que no hubo tanta promoción, bueno al menos yo no vi tanta promoción. Supongo que es por eso, pero no por eso no tuvo batallas interesantes, de hecho esta misma semana se está llevando, o este mismo fin de semana en cuanto yo estoy grabando, se está llevando, ya se llevó una batalla de exhibición en Ghetto Dreams, hoy sábado es la batalla, bueno más bien la final internacional de Ghetto Dreams, así que supongo que van a subir las batallas a lo largo de la semana, así que vamos a ver si las subo en esta semana también esas batallas o para la siguiente, ¿vale? Una vez dicho esto, pues ahora sí vamos a comenzar con los que nos trajo y el día de hoy vamos a ver una batalla ya bastante conocida, un clásico ya en las batallas de freestyle, pero que no por eso quiere decir que es aburrida, así que vamos a verla, Asesino vs Teorema, link en la descripción porque el video no me pertenece y vamos a darlo. Me enrollé bastante con este intro, ¿vale? Pero bueno, tengo mucha emoción, creo que no les... Vale, vamos a ver qué tal He visto algunos fragmentos de algunas batallas y vaya pedazos nos dejó de fragmentos de rimas, nos dejó Asesino, ¿eh? Se nota cuando está en exhibición y se nota cuando está por campeonato o por algo en juego. Realmente los freestyles creo que lo disfrutan más cuando es una batalla de exhibición, porque no se sienten presionados por ganar y por comprenetrarse con el público y hacer que el público les apoye, ¿vale? En cambio se pueden soltar estas joyitas y si no se las gritan, pues nada, el rival seguramente se las celebrará o ellos mismos se las celebrarán y después nosotros en redes sociales gritaremos, ¡Oh, te pasaste de lanza! Vale, te damos a vacaciones, ¿ok? ¿Cómo dice? ¿Cómo es? En 3, 2, 1... Parece que yo soy como un delincuente, un destructor de lo que hacen los supervivientes, a ver si me entienden, porque esta noche voy a destruir los puentes, así son, se acaban las vacaciones, hoy yo tengo las acciones, y ahí está el detalle, yo soy Etos One, te doy vacaciones en la calle, sí, te pongo con honor, vacaciones del terror, es lo que yo te traigo, no me distraigo, por donde te sales, te meto a los mares, te ahogo y ves a un hombre. ¡Uh! Bastante bien, bastante bien, y eso que anda frío, eh, supongo, jajajajaja Ya, pues, sigamos Yo, 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 wow, 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 dime, dime, suéltalo, 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 ya, 2, 1... Él se crea un asesino, pero a quien ha matado, está frente al Teo, no estoy aterrorizado, dice que me va a quemar y que voy a terminar quemado, pero yo sé bien lo que hiciste el verano pasado. ¡Uh! 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 Soy de Goro, soy como Goro, los brazos se ponen y te rompo, soy el cóndor, por los altos, dones, dones, te los traigo loco, observa como llego, va a dejarte roto. Este dice que es mi familia, yo soy sagrado cual vaca en la India, soy como Indiana Jones, pues mi vacación es una exploración, pues su cráneo lo rompo como cristal y tengo el tesoro y el secreto del dragón. ¡10, 10! Soy como Gon con el Nen, loco, yo rapeo así de bien, así escupo mi oración, es que vas asesino, te adelanté tus vacaciones. ¡Tiempo! Empezó bien Teo, pero de repente como que se me fue del tema e intentó agarrarlo, pero no pudo del todo, ¿vale? No estuvo muy certero, digo, es una batalla de exhibición, pero hay que decir también las cosas que gustaron y las cosas que no, ¿vale? Un poco mejor asesino, pero bueno, esto lo estamos disfrutando simplemente, ¿vale? ¡Dinosauros! ¡Oh! Dice que va a romperme, es lo que dice el toy, le voy a dejar mil cicatrices hoy, dice que me va a sacar los bíceps, voy, yo te rompo los pulmones como un bícero hoy, hoy soy el dinosaurio y sería el meteorito. Pues mato a este en el escenario, yo soy Rex o el T-Rex o el que asesina al V-Ray, voy a hacer que te arrodilles y que te humilles o que te pastilles porque te estoy matando como la mafia inglesa. Estoy matando tu cabeza, yo soy el velociraptor y tú mi presa. ¡Oh! A mí no me interesa que me digas nada, extinción totalmente comprobada. Soy el meteorito cayéndote en la cara, dejando extinta a toda la raza humana. Es Teorema, quien escupe flama, rapeo hoy, rapeo mañana. Estoy escupiendo porque yo soy un dragón, a mí es imposible ponerme en extinción. Vale. Porque yo soy infinito, ustedes saben que Teorema agarra el micro. Y que Kaiser también es un maldito dinosaurio y dinosaurio, un verdadero equipo, te quito. La posibilidad de sobrevivir, soy un dinosaurio en mi conciencia, soy un dinosaurio, está en mi esencia. Hoy gana quien controla mejor la supervivencia. Otra vez. Se me enrolló un poquito y ahí como que pierdo un poco, eh. El rapeo no lo puedo discutir tanto, como que se intentó, se trabó en una, pero el rapeo no lo discuto. Vale. Digo, nada más como análisis, análisis, un poquito así. Todos saben que inició en esto el cañetino, todos saben que fue mago asesino, todos saben que te puse en el mundo latino. ¿O no? ¿A poco no? Dinos. Si no es que pasa en el barrio, yo siempre tengo mi vocabulario. Parece que en el escenario está rapeando enfrente de tiranosaurios. ¿Por qué no levantan las manos? ¿Entendiste lo que digo mi hermano? Yo siempre que llego voy al grano. Sabes que yo soy la época del humano. Y cuando veas que te libres, no creas que la balanza se equilibre. Yo soy el dinosaurio del estilo libre. Porque gracias a que tu bebida fue que ustedes tienen combustible. ¡Oh! Así se hace. Por eso es que yo siempre los pato, los mato. Soy el más hardcore. ¡Rrr! Llego veloz y te rapto. ¡Oh! ¡Oh! Hoy ya viene haciendo estilo que te pata. Porque sabes que asesino empieza. No la mamá. Hoy vine a romperte la cabeza. ¡Última! Esta es mi presa. Ve saber cómo vengo y esté con pieza. Mira bastardo. Yo me encargo de que se muevan hasta los cuellos largos. ¡Tiempo! ¡No! ¡Qué temática se acaba de aventar también asesino, eh! Dinosaurios. Me gustó más su temática de dinosaurios que vacaciones. Pero aún así, la de vacaciones lo hizo bien. ¡Qué joyitas deja asesino, eh! Con temáticas. Siguiente ronda. Ocho. Por ocho. Libre. ¿A dónde la tempo o qué? ¡Tres! ¡Tres! Yo, 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 yo te destrozo. Te mando ya para el pozo. Mira, mocoso. No puedes conmigo. Soy un coloso. Ay, pra, pra, pra. Y te acribillo. Aunque morirás en Hermosillo. Este es un lugar hermoso. Yo gozo de decir todo lo que raperos. Mira que ya llegó el teo. Yo soy maestro en el bateo. Y no exagero. Por eso es que lo bateo. Como los naranjeros. ¡Home Run! Y se va al extranjero. Yo, yo, Ron. Y me voy al extranjero. Yo en el hip hop. Y en el béisbol estoy primero. Dices que me bateas tú. Te estás muriendo de sida. ¿Eres tigre o tiger woods? Yo no sé. ¿Por qué no eres béisbolista? Yo controlo la pista como un malabarista. Me pongo en el micrófono y soy un trapecista. Soy el dueño de este coliseo de freestyle. Pero yo puse las reglas del juego. Así que bam, bam. Y te vas hasta luego. Tú estás haciendo malabares y yo te entrego. Yo también estoy en el semáforo. Pero escupiendo fuego. Uuuuh. Si te llego. Llego. Sabes qué. Te dan NB. M. Yo parto los BPM. Cuando ves. No sabes lo que te conviene. Malabares. Los hago. Todo tu cráneo. Esto es la BDM. Esto no. ¿Por qué? Y me pide que te sirve Hacen malabares y yo malabareo El simple Escupe fuego y te crees Invencible batallar contra teorema Son tragos de combustible Fuera de aquí porque se baja La mierda en BDM Yo te dije rapper de mierda Puso las reglas del juego Porque es una leyenda Pero las reglas se hicieron Para romperlas Pero las reglas se hicieron Para romperlas cabrón Pero esta regla es de otra situación Esta regla no está En la constitución Te deja sangrando el culo Es la de mi instruación Diste como es que lo mato Ya sabía que algo me iba a decir Va tomando el rato Ato tus zapatos Luego los desato Luego te pateo Y sales del formato Contra mi oponente Ponte en mis zapatos Yo rapeo más fuerte La menstruación Te hago sangrar tu mente Y hago que se desangre Hasta tu puto subconsciente Sientes la fórmula Con la que yo rapeo Asesino siempre ha sido el dueño del coliseo Asesino siempre ha sido El dueño de la escuela Pero en todo coliseo Soy un gladiador Que se revela ¡Woo! ¡Tiempo! ¡Ruido! 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 ¡Qué gran batalla! ¿Quién viene, eh? ¡Qué bien! Inicia Teorema Urban Fest ¡Venga! Acapella Y luego con beat Y yo Esta batalla ya es una leyenda Muchas veces he perdido Y otras veces te gané Pero el mejor de la siguiente década Es lo que dijo usted Usted es el mejor de la época que se fue Te doy gracias por lo que hiciste Y tú gracias por lo que haré Muy bien, muchas gracias Gracias Ya Sí, sí Aunque pensaban que no se lo agradecería Pero te dije que soy el mejor de la época Y la época no se acaba todavía Y tú dijiste que batallar contigo Es como si combustible tomaría Por eso tengo energía Y tú eres peruano sin amigos Ya no tienes batería Hey yo Mira Yo soy un peruano sin amigos O sea que no tengo batería Mis pilas son duras Él nos acaban todavía Yo Y si soy peruano Te hago tener un suspiro limeño Y después tú te despiertas Y suspiras creyendo que todo fue un sueño Tú eres de dura cel Mis rimas son como el cel Porque Te están avisando que tienes trabajo Son como el cel Porque también pueden usarlas para hacer relajo Pero te digo que soy como el cel Porque te tengo con la cabeza hacia abajo Yo Yo también tengo un celular Que no tiene una memoria tan gigante Me gusta ocuparlo para trabajar No para estudiar a mis contrincantes Pero Es una APP El oponente que tengo adelante ¿Saben por qué? Asesino Pobre y pedante Es una APP Asesino Próximamente Paraliza APP Asesino Propina Palizas Soy APP El que A todos Poco a poco Los aterriza Es APP Asesino Y te pone putiza Utilizando El recurso del rival Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Calma Calma Queda una vuelta Lo que Recién vieron Es una demostración De aquí Porque hay que reconocerlo Es el mejor de los MCs Pero he escuchado a muchos en la calle Haciendo un mejor free De donde vengo yo Hay 10 desconocidos Que también rapean así Yo también era un desconocido Pero por favor vato Mira este flow No podía esperar para el estrellato Mira estos punchlines Mira la forma con la que los mato Este flow Este flow no nació Para el anonimato Oh Yo 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 no nació para el anonimato Es lo que acaban de decir Naciste pa' ser estrella Es lo que tú acabas de decir Nació pa' ser estrella Este en sí Para que todos lo miremos Mientras puede morir Una estrella Es lo que dice cualquiera Solo hay una estrella Por allá por tu tierra Es una estrella Que tiene problemas Con la peluquera Solo hay una estrella Se parece a tu bandera La estrella se parece a mi bandera Pero soy un águila En contra de una serpiente O sea que soy la revolución En contra del control de las mentes Quiere meterse con los himnos nacionales Quieres meterte con los lábaros carnales Quiere meterse con las águilas reales Pero cuidado Se les bala con los nopales Yo no hablo del nopal Pero para qué Empiezas a rapear tan mal Que tú eres una águila Un águila que no puede volar Y yo soy la serpiente Que le dio manzana a Dan Tú eres la serpiente Que le dio manzana a Dan Yo soy el cohete Que carga a Shanklon Bam Bam Yo soy Que te dice como Bam Bam Tengo la fuerza de un bebé Y también tengo el Bam Bam Obviamente que tú Tienes el Bam Bam Tienes una serpiente Entonces yo soy Wudan Clan Hoy que se mete a Nesa Y mata a todo tu clan Con el tercer ojo abierto Como Tenochtitlan Sí, como Tenochtitlan Lo dice él Es la serpiente Tiene el cascabel Pero mira que tú estás de sobra Yo soy una serpiente Porque soy el que más cobra Tú eres una serpiente Yo Oh, yeah Oh, yeah, man Tres, dos, uno Es el que más cobra En todos los raperos Es el que más cobra El que tiene más ceros Eso es en el mundo entero Pero en este mundo El único veneno Es el dinero ¿Quién te habló de dinero? Soy el que más se cobra La vida De todos estos raperos Oh Siéndote sincero Solo en eso Tengo más ceros Tienes más ceros Ese es tu progreso Pero hoy día Yo reviento tus sesos Dinero tienen los del Congreso Él se traga su veneno Cae por su propio peso Peso por la moneda ¿Lo entendieron? Se los dejo en el tiempo Que les queda Ahora quiero que retrocedan Porque esto va a explotar Es un ataque de Al Qaeda Es un ataque de Al Qaeda Está a punto de morirse La última torre gemela Osama Bin Laden llega Ve muy bien El tiempo que te quiera Veo muy bien El tiempo que me queda Como de bebé Hoy asesino Ya te va a beber Ey men Yo soy como TNT Te dejo en agonía Y me fumo tu DMT Se acabó Se acabó Ruido 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 Muy buena Disfrutable La verdad Irrecomendable Este par Ya saben Teorema no está en su mejor momento Lo podemos notar Y asesino Se sintió más cómodo En el escenario Y mucho más tranquilo No tenía esa presión De De campeonar De ganar De nada De forzar algo ¿Vale? Simplemente salían las rimas Y esto es lo que puede hacer asesino Simplemente Siendo asesino Y muy tranquilo ¿Vale? Así que pues nada La verdad El video y la batalla Me gustaron bastante Si a ti te gustó Deja tu like Deja tu comentario ¿Qué te pareció? Y si tienes alguna recomendación Pues también puedes dejármela Aquí abajo Dejo mis redes sociales En la parte de la descripción En mi canal de Twitch Para que vayas y me sigas Twitter e Instagram Y te invito a que te suscribas Si no eres suscrito Y activa la campanita Para que YouTube te avise Cuando yo subo video Y pues también te dejo Otra recomendación de otro video Para que vayas y lo cheques Y ahora si te convenzas De quedarte aquí En esta comunidad Una vez dicho esto Yo me despido No sin antes recordarte Que te voy a ver el siguiente video Con más Rápido